Hola bienvenidos a todos y bienvenidos a mi canal y un nuevo directo y hoy vamos a enseñar el pase de batalla aquí tenemos esta la paradigma que es la principal luego tenemos a bytes y luego todos los contenidos que tienen luego el estilo de las skins anteriores luego en la página 4 tenemos a mi skin, gris, bueno mi skin supone que sí luego tenemos en la página 5 mi auscurosia luego Lennox Rose el estilo de Lennox Rose, el estilo de la paradigma mi auscurosia en las nubes twin esta que es la king de twin pero en chica que es mejor luego tenemos otro estilo de la paradigma, el camuflaje oceánico y por último tenemos a la speed of world y luego vamos aquí y tenemos esto por aquí, las recompensas por aquí y las tengo desbloqueadas estas tres también y luego faltan estas dos más luego todas estas y luego nos queda la heraldo dice se acerca a la nada y la nada puede ser la esquina oculta del capítulo 4 de temporada 2 luego filo de pitacio estandarte la capa para ser machitas o como sea la vereda de la heraldo la realidad en tus manos y la heraldo marma ardiente dicho esto darle like suscribiros que está ahí suscribirse que es gratis y bueno ahora si darle like suscribiros si no estáis nos vemos en otro vídeo chao chao chao